Yo todavía te amo, es que no puedo dejarlo Estás en mis sueños, pero no estás en mis brazos Solo recuerdo cuando abrazados, en nuestra cama tiramos el amor Solo recuerdo cuando nuestros cuerpos, se llenaban de pasión Yo todavía te amo, es que no puedo evitarlo Solo quiero que tú sepas que a tu lado fui muy feliz Yo todavía te amo, es que no puedo evitarlo Solo quiero que tú sepas que a tu lado fui muy feliz Todavía te amo, es que no puedo evitarlo Estás en mis sueños, pero no estás en mis brazos Solo recuerdo cuando abrazados, en nuestra cama tiramos el amor Solo recuerdo cuando nuestros cuerpos, se llenaban de pasión Yo todavía te amo, es que no puedo evitarlo Solo quiero que tú sepas que a tu lado fui muy feliz Yo todavía te amo, es que no puedo evitarlo Solo quiero que tú sepas que a tu lado fui muy feliz Todavía te amo, es que no puedo evitarlo Todavía te amo Todavía te amo Gracias.